Bueno, y en esta hora damos la bienvenida al Comercio TV, a nuestra señal acá en Televisentro, en este día miércoles en Señal Nacional de Vita. ¿Qué tal, mi querido Robert, amigos, televidentes? Buenos días, gracias por acompañarnos en una nueva jornada informativa. Bueno, y aquí está, Diario Comercio, en su emisión impresa, ya circulando en todo el país. Los títulos más importantes, dice, dos provincias se complican por sus aeropuertos que no despegan. Es importante que la Corte sepa marcar sus propios límites. El titular grande para niños del pinchazo no pasa. Eso a los titulares del Diario Comercio te lo puede pedir en todo el país en su tienda de abastos, la de confianza o a su goceador que esté en las calles de nuestro pueblo. Arrancamos inmediatamente con las noticias. La noche de este martes se allanó las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Equipos fueron decomisados. Este hecho ocurre tras una denuncia presentada por el consejero Hernán Ulloa, luego que la expresidenta del organismo suspendiera la sesión. Ambos pugnan por la presidencia de este consejo. La tensión continúa en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía ingresaron al edificio ubicado en Santa Prisca, centro norte de Quito, la noche de este martes. Y es que a través de un acto urgente se allanó las oficinas. El objetivo es recabar evidencia documental, física y digital. El allanamiento finalizó antes de la medianoche y después de varias horas, donde la Fiscalía intervino tras haber recibido una denuncia por el presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos. Desde el Consejo de Participación a través de un comunicado indicaron que la denuncia se presentó el pasado 6 de enero por la reiterada suspensión de las sesiones del pleno del organismo por parte de la expresidenta Sofía Almeida. La denuncia fue suscrita por Hernán Ulloa, María Fernanda Ribadeneira y el doctor Francisco Bravo y se refiere a tres sesiones que fueron suspendidas por supuestos problemas en las áreas de tecnología, comunicación o administrativa. Según señalan también, coincide que en estas estaba previsto tratar temas relativos a la aprobación del reglamento para designar al titular de la Contraloría. De su lado, Sofía Almeida, quien permanece en el edificio desde hace algunos días, se defiende. Atribuye la operación a intereses de consejeros. Simplemente porque no les permito designar a dedo, porque yo realmente respondo a los intereses del pueblo ecuatoriano, no respondo a los intereses de unos cuantos y peor a un poder de turno. Eso es lo que a ellos no les gusta y como yo no les permito eso, me quieren remover, me quieren prestigiar, me atacan, me violentan y no voy a sucumbir. Durante la intervención se llevaron computadoras. Llevaron, sí, computadoras, instrumentos de informática y de comunicación. Tratamos de conversar con el fiscal, pero abandonó el lugar sin dar mayores detalles. Todo esto ocurre en medio de una pugna por la presidencia del organismo entre Sofía Almeida, quien se declara perseguida, y Hernán Ulloa, la una, removida del cargo, y el otro, recién posicionado. Informo, Marín Jarmillo. Asambleístas de Pachacútic presentan juicio político que solicita la destitución y censura de los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Asambleístas de Pachacútic presentaron un pedido de juicio político contra los siete titulares del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aquí no estamos para proteger mayorías o minorías. Ellos están desacreditados y el Ecuador ha hablado. Tienen que irse todos. Ricardo Banega es uno de los proponentes. Asegura que existen suficientes causales para la destitución y censura de los funcionarios. La remoción en la que se violaron derechos constitucionales del señor Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Obicatura. La designación de un miembro del Consejo de Participación Ciudadana, que era el secretario, como defensor del pueblo que está actualmente en funciones. Conflicto de intereses. El tercer causal, la designación del superintendente territorial. Sin embargo, esto tardaría, pues el trámite deberá ir a la cola de pedidos de juicios políticos que existen en el legislativo. Tendría que esperar un juicio político del contrador, del procurador, del tribunal contencioso. No hay forma de adelantar porque justamente es en función del orden en que ingresa desde el CAL hacia la Comisión de Fiscalización. Con lo cual, llegaría la Comisión de Fiscalización para ser sustanciado probablemente en el mes de junio o julio de este año. El Consejo de Participación Ciudadana fue creado como un quinto poder. Y a decir de los asambleístas, detrás de este hay muchos intereses. Lamentablemente, en la Asamblea Nacional, si vuelve esta designación, se va a dar igual una pugna de poderes entre mayorías. Y vamos a caer nuevamente en aquellas autoridades que representan a los partidos, que le deben favores a los políticos. Y creo que eso no es lo que quiere el país. Dicho pedido de juicio político se sumaría a otro que anteriormente se habría presentado solo contra cuatro de los siete consejeros. Ahora, con esto, se busca la salida de todos, informó Valeria Navarro. Este puede contarles que con 91 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional llamó a juicio político a la superintendente de bancos, Ruth Arregui. La misma deberá comparecer en el legislativo en el periodo máximo de cinco días. El Pleno de la Asamblea Nacional rechazó el informe de la Comisión de Fiscalización y llama a la superintendente de bancos, Ruth Arregui, a juicio político. Nosotros hemos detectado a lo largo de una amplia investigación ocho causales. Le voy a poner un ejemplo. La señora superintendente contrató capacitación extranjera sin pasar por contratación pública. Se han gastado más de 100 mil dólares de nuestros recursos sin haber ido al sistema de contratación pública. Lo hizo directamente como que fuera plata de ella. Y eso no puede ser. La señora superintendente ha dicho en este juicio político, en la sustanciación, que los bancos le cobraron a los clientes valores no permitidos por la ley. Y ella, cuando le dijimos qué hizo, nos dijo, le dije que devuelvan. Y con eso ya se quedó tranquila. Las bancadas que votaron a favor de que sea llamada a juicio político son UNES, Pachacuti, Izquierda Democrática y algunos asambleístas independientes. Es necesario que la superintendente venga acá a la asamblea y absuelva las inquietudes que tiene el pueblo ecuatoriano y sus representantes. Porque su rol de superintendente es justamente cuidar a quienes hacen uso de los servicios bancarios. Sin embargo, la comisión de fiscalización que recomendó el archivo del caso cree que el juicio no cuenta con suficientes argumentos. Nosotros no somos una comisión que se juega o se fundamenta en fundamentos políticos. Los fundamentos son jurídicos y técnicos. Y en este caso concreto, si bien han evidenciado muchos comparecientes que han habido afecciones de parte de distintas instituciones financieras a cuentacorrentistas, a cuentahorristas, el interpelante lastimosamente no logró comprobar que eso sea una atribución directa, una responsabilidad directa de la señora superintendente. En el plazo de cinco días, la presidenta de la asamblea deberá convocar nuevamente al pleno para tratar dicho juicio político. Informó Valeria Navarro. Y la posibilidad de que algunos sentenciados en el caso Zingue puedan ser declarados inocentes con la audiencia de apelación por el momento se disipa, ya que por tercera ocasión la diligencia legal se difirió. Entre los condenados está el ex vicepresidente Jorge Glass. Esta vez, el cambio de defensa del ex ministro de Hidrocarburos, Wilson Pastor, uno de los sentenciados en primera instancia por el delito de peculado, hizo que los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, Felipe Córdoba y Daniel Acamacho, decidan dar paso al tercer pedido de diferimiento de la audiencia de apelación. En el caso Zingue. La noche de ayer, la defensa designada por el ingeniero Wilson Pastor, le informó al ingeniero Pastor que lamentablemente por una situación emergente, ninguno de sus dos abogados podría estar aquí presente. Eso generaba un riesgo de que quedaran en defensión. Juan Pablo Albán, quien a última hora asumió la defensa, descartó que se trate de alguna artimaña jurídica. La sala ha decidido diferir y ha señalado, eso sí, de manera muy enfática, que esta es la última ocasión en que se difiere. Sin embargo, a otras defensas técnicas genera malestar el hecho que la audiencia de apelación no pueda instalarse, ya que este recurso, algunos podría cambiar la suerte al declarárseles inocentes. Con este recurso de apelación y con los acertos, alegatos que vamos a invertir en nosotros, en la audiencia que vamos a hacerlo, consideramos que van a ratificar el estado de inocencia de las personas a quien defiendo. El pasado 25 de enero del 2021, el ex vicepresidente Jorge Glass y los ex secretarios de Estado Wilson Pastor y Carlos Pareja y Anunceli, y una persona privada, fueron sentenciados a ocho años de cárcel como coautores del delito de peculado por la entrega con supuestas irregularidades del campo petrolero Zingue. Tres más, como cómplices, con cuatro años de pena privativa de la libertad. A Carlos Pareja esto le perjudica enormemente porque él es un cooperador eficaz, con un acuerdo de cooperación eficaz firmado con fiscalía que hasta el momento no se ha dado cumplimiento. Así, no existe fecha para la audiencia. Una vez que el próximo 21 se instala el denominado caso Las Torres y algunos operadores de justicia están en los dos casos, informó Héctor Romero. Siete personas que estarían implicados en un nuevo caso de peculado en el hospital IES de los Ceibos fueron aprendidos en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. La Fiscalía General del Estado informó que el perjuicio al país sería de alrededor de doscientos treinta mil dólares. A dos de los siete procesados se los detuvo mientras cumplían su guardia en el hospital del IES de los Ceibos, en el oeste de Guayaquil. Simultáneamente, los agentes policiales llegaron a cinco sectores distintos de la urbe, entre ellos Villabonita y Samanes, y capturaron al resto de los supuestos involucrados. Que en un contrato suscrito en el año 2019, la cual tenía como finalidad la adquisición de insumos médicos, existiría un perjuicio al Estado, un sobreprecio, existiría valores no reales, valores no acordes al mercado. Contraloría no es eso, y la Fiscalía debe corroborarlo con la respectiva pericia que debe de practicar. El operativo se efectuó la madrugada de este martes, y estuvo a cargo de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios, en coordinación de la Fiscalía General del Estado. Se informó que el sobreprecio del mencionado contrato supera los doscientos treinta mil dólares. Entre los aprendidos se encuentra el proveedor de una persona particular, también se encuentran los detenidos los de la Comisión Técnica, y también se encuentran detenidos quienes realizaron el estudio de mercado. Realizaron diferentes allanamientos, se procedió a la detención de siete ciudadanos, se recopilaron varios indicios que serán sometidos a las pericias respectivas, con la finalidad de ser presentadas ante las autoridades competentes. Los aprendidos serán sometidos a una audiencia de formulación de cargos, pasadas las veintidós horas de este martes. De iniciárseles una instrucción fiscal, se los investigaría por el delito de peculado, penado de acuerdo al artículo doscientos setenta y ocho del COIP, con diez a trece años de prisión. A través de un comunicado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, informa que en los últimos meses se han realizado ciento noventa y siete denuncias a escala nacional, por delitos de peculado, cohecho, tráfico de influencias, entre otras irregularidades. Soy una novedad, soy siempre, no solo aquí, en el otro hospital del sur. Hay que ser un poco más radical, de lo contrario, esto vamos a seguir, y los perjudicados vamos a ser siempre los afiliados. Las personas que deben ser personas probas, no con el ánimo de ir a llevarse el dinero de tanta gente que necesite. Informó Jorge Salazar. Les recordamos que el día de hoy rige la medida de restricción vehicular para los vehículos y motos cuyas placas terminan en cinco y seis. Recuerde que la medida arrancó a las seis de la mañana y termina a las nueve horas treinta. Y en la tarde se retoma a partir de las dieciséis horas hasta las veintiuno horas. Vamos a contarles al regresar que en Pastaza, en medio de la selva, se encontró maquinaria pesada. Seguramente, pues la minería ilegal actuaba ahí. Esto lo estaremos contando en un instante. Ya venimos. Gracias por acompañarnos. En esta emisión de día miércoles, la Fuerza Pública permanecerá en Yanzupino varios meses. Esto para impedir el retorno de mineros ilegales. Veintisiete retroexcavadoras han sido llevadas a un centro de acopio. Esto en medio de hallazgos de esta maquinaria oculta en la selva. Desde el aire no solo se ven las afectaciones en Yanzupino por la minería ilegal. En medio de la espesa vegetación, aún hay maquinaria que trataron de esconder para evitar su decomiso. Equipo pesado que pretendía ser camuflado entre los árboles. Lo que no pudieron borrar fueron las huellas que dejaron. Eso para quienes tuvieron tiempo de moverla. Y para quienes no pudieron, dejaron abandonadas ahí las máquinas en la zona. Que hoy se miran inmóviles tras varios meses de haber sacado oro del lugar. Estamos realizando el traslado de todo este material a un centro de acopio aquí en el sector. Desde el gobierno se señala que se decomisaron 48 retroexcavadoras. Veintisiete de estas se encuentran en un centro de acopio en cadena de custodia. Se incautaron además 10 bombas de agua y motores. Cada una de esas veintisiete máquinas tiene un costo de entre ciento ochenta y doscientos cincuenta mil dólares. Ningún minero de carácter artesanal, ninguno de ellos tiene ciento ochenta mil dólares. Mucho menos doscientos cincuenta mil dólares. La ministra Alexandra Vela comparó a quienes financian esta actividad ilegal. Y es una actividad empresarial equivalente al narcotráfico. Añadió que se están cotejando las placas, números de motor y chasis de la maquinaria para dar con sus propietarios. Sin embargo, la intención es que no retorne a manos de quienes las pusieron allí. En este caso, se puede, el juez puede disponer la destrucción de la maquinaria. Esta disposición tampoco ha sido aplicada. En esta ocasión, vamos a solicitar que esa disposición se aplique. Las actividades en Yotzupino habrían iniciado a principios de noviembre. Sostuvo que jamás hubo demora en la intervención, pero sí lamentó trabas para la ejecución del mismo. En este caso, desgraciadamente, no tenemos el respaldo de la judicatura ubicada específicamente en la provincia del Napa. Y como no tenemos esa ayuda, lo que sucede es que se retrasan los procesos de intervención. La fuerza pública no se retirará de lugar. Si es necesario, permanecerán allí varios meses. Informo, Marilín Caramillo. Decenas de indígenas de comunidades asentadas en las riberas del río Pastaza se levantaron para impedir que se trabaje en la zona de protección que se estableció luego de las inundaciones registradas a mediados del año anterior. Habitantes de la comunidad de Llana Amarún del sector de la isla, Parroquia Madre Tierra, todos indígenas quichuas se levantaron. Su objetivo, impedir que se siga extrayendo áridos desde el cauce del río Pastaza, dentro de lo que ellos señalan, la zona de protección y junto al muro de espiga, que se construye para evitar que la corriente se desborde. Como parte de su medida, de hecho, se tomaron dos retroexcavadoras que trabajaban en el lugar. Estas maquinarias no se mueven. No me interesa si me siguen juicio. No he matado, no he robado, no he agredido a nadie. Simplemente hemos paralizado la destrucción que ellos están haciendo. Viven en zozobra permanente. En su memoria perdura la tragedia de junio del año anterior, cuando la creciente de este correntoso río se metió a su ribera izquierda, en la que se levantan siete comunidades, incluida la suya, causando destrozos que significaron una cuantiosa pérdida económica. Casas, chacras, viviendas, galpones, todo se perdió. Por ello, se decidió construir un muro para evitar que nuevamente la corriente ingrese hacia esta margen. Entonces, hubo acuerdos que se firmaron entre dirigentes comunitarios, concesionarios de minas, de explotación de áridos y autoridades. A criterio de los comuneros, esto no se cumple por parte de los mineros y tampoco las autoridades hacen nada frente a esta realidad. Señores mineros, nueve meses venimos luchando solitos y no nos hemos de cansar, si es posible, otros nueve meses. Nosotros no hemos de perder porque nosotros no queremos perder la vida. La vocera del propietario de las máquinas dice que están abiertos a conversar, y para ello pide la mediación de autoridades. Estamos esperando, como se dice, para poder conversar o llegar a un acuerdo de lo que ellos deseen. La retención de las retroexcavadoras es indefinida. Allí dicen los comuneros que permanecerán el tiempo que sea. Las liberarán solo cuando hay el compromiso de respetar esa área de protección y ayudar a construir el muro. Informó Edwin Fernández. Y presta atención, a través del decreto ejecutivo 342, el presidente de la República, Guillermo Lazo, suscribió un nuevo reglamento general de aplicación a la ley de hidrocarburos. La normativa contempla el ordenamiento en la administración del régimen legal hidrocarburífero en tres pilares. Seguridad jurídica, atracción de inversiones y eficiencia del sector. En la ley del uso progresivo de la fuerza que se tramita en la Asamblea Nacional, se evalúa la posibilidad de crear un grupo élite de guías penitenciarios que puedan actuar en situación de crisis. Un grupo élite de guardias penitenciarios que ayuden a controlar las cárceles es una de las propuestas que se debate en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, pues ellos están incluidos en la ley de aplicación del uso progresivo de la fuerza. Efectivamente, los agentes penitenciarios deben tener límites. Aquellos agentes que están penitenciarios, que están en contacto directo con las personas privadas de la libertad, por una normativa internacional no pueden estar armados. Sin embargo, estamos viendo nosotros la posibilidad de que haya un grupo élite de agentes penitenciarios para actuar en determinados momentos. La idea de crear un grupo élite es para capacitarlos, para poder afrontar situaciones de crisis, como amotinamientos, entre otros. Sí, nosotros lo que estamos haciendo es el normativo general, estamos generando la posibilidad de que ellos puedan estar armados, eso va a entrar al debate, todavía no está definido. Pero el tema está todavía en análisis, pues tener un grupo de élite de guías penitenciarios a unos convence y a otros no. Considerando que no tenemos que violentar normas como normas internacionales o la misma constitución, entonces hay que analizarlo debidamente para no contraponer. El informe para el primer debate sobre la ley del uso progresivo de la fuerza se estima que estará listo para la próxima semana, informó Valeria Navarro. La UNED se pronunció este día martes en rechazo del informe de la equiparación salarial, esto emitida por el Ministerio de Finanzas y presentado en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Entre las medidas que se cumplan con la exigencia del Magisterio, estaría el retomar las protestas en las calles. Autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador aseguran que los descuentos aplicados por pandemia al costo de sus tarifas no se han eliminado por completo, por el contrario, informaron que se han modificado para que sus estudiantes puedan seguir contando con estos beneficios y evitar la deserción. En respuesta a la acción de medidas cautelares interpuestas por un grupo de estudiantes y ex estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, para evitar que se eliminen los descuentos que se establecieron con motivo de la pandemia, autoridades de la institución informaron que dichos beneficios no se han eliminado del todo. Hemos ido reduciendo el descuento, no se ha eliminado por completo, y el 100% de estudiantes en Quito mantiene un beneficio económico y dos de cada tres tienen dos o más beneficios económicos. Albertina Navas, directora de Comunicación Estratégica de la Universidad, detalló que el descuento del 50% que se estableció para la matrícula y el 10% al arancel por motivo de la pandemia, fueron medidas temporales que cumplieron su fin y en el marco de la reactivación económica y retorno presencial a clases, debían ser eliminadas. Pese a ello, esta última se ha mantenido con una reducción en su porcentaje. Por ejemplo, el descuento por pandemia se redujo del 10% al 4%. Recordemos que estamos también en un proceso de reactivación y la universidad también tiene que mantener la calidad de su servicio. Resaltó que al tratarse de una institución jurídica de derecho privado que le da la potestad de manejar su estructura de costos bajo exclusiva competencia, han buscado mecanismos que permitan a los estudiantes tener una igualdad de oportunidades para evitar la deserción. Hay carreras que tienen una beca directa del 35%, otras carreras que tienen una beca del 25%, pero en cualquier caso todos los estudiantes tienen un beneficio. Indica que a esto se ha sumado una beca solidaria de rectorado para aquellos estudiantes afectados directamente por la pandemia, por ejemplo, por fallecimiento de su representante. De acuerdo a la evaluación socioeconómica que se haga en la Dirección General de Estudiantes, se aplica un porcentaje de beca a la persona por un periodo determinado de acuerdo al tiempo que le tome poder recuperar su situación previa a la pandemia. Navas lamentó que quienes presentaron el recurso de medidas cautelares no hayan acudido directamente a los órganos regulares de la universidad para buscar el diálogo, y mucho menos que se hayan identificado como estudiantes de la institución. Que las vías de diálogo y las vías oficiales están abiertas para todos los estudiantes, PUSE. Si desean que se guarde la confidencialidad, esto es posible a través de instrumentos creados para ello. En Quito informó Adriana Rojas. Y al retornar vamos a contarles que ya están identificados los dos cadáveres encontrados colgados en un paso peatonal en Durante. Venimos. Gracias por acompañarnos. Vamos con noticias de la comunidad. Los moradores del barrio Pino solicitan la reparación de la tubería de agua principal. Adriana Rojas está en ese punto. Nos tiene detalles de este pedido y esta solicitud que hace la comunidad. Adelante. Roberto, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nuestros vecinos están sumamente preocupados y molestos por este gran lago que ya ha aparecido aquí en la calle hace 15 días y lamentablemente, pese a las constantes solicitudes a las autoridades competentes, no han tenido una respuesta positiva para que pueda ser reparado. Vemos como gran cantidad de líquido vital se desperdicia. Vamos a conversar con nuestra vecina que nos va a contar mayores detalles del malestar que ustedes tienen y el miedo que tienen precisamente por la filtración de agua. Buenos días. Hola, señorita. Buenos días. Le rogamos que, por favor, yo no sé a dónde hay que acudir, porque llamamos al municipio, no nos dan esa atención, nos cuelgan el teléfono. Entonces, el agua ya está consumiendo adentro a los cuartos y mire, va a pasar como pasó por allá, por el centro. Entonces, nos da miedo y como es la única casita que nos afecta a nosotros, estamos llamando y llamando y no nos ayudan, no sé a dónde acudir o qué hacer, ¿no? Porque tenemos guaguas pequeñitos aquí, que se nos vaya a la casa, ¿a dónde nos vamos a ir? Entonces, no solo es aquí, es a toda la calle de allá, es allá. Entonces, que por favor nos ayuden, nos ayuden, o a dónde acudimos a pedir ayuda. Porque no, ya llamamos a la empresa, pero no, es imposible. Pero cuando es de pagar del agua y si nos dan cobra y cobra, y nos vienen y nos costan el primer mes. Entonces, que por favor nos ayuden. Es lo que yo le ruego de mi parte, es que nos ayuden. Porque nuestras casitas, mire cómo está, no somos gente de que tenemos cuantos haciendas u otras casas. Si esto se va adentro al hueco, ¿dónde nos van a ubicar? Ahí podemos ver la gran cantidad de agua que sale del daño que se encuentra aquí en esta calle. El temor de nuestros vecinos es precisamente que el agua siga filtrando y afecte a las viviendas aledañas, la humedad, las paredes, que lamentablemente se han visto ya afectadas. Sí, señorita, señorita, buenos días. Señoritas, estamos muy agradecidos que haya venido este canal. Señorita, le pedimos comedidamente, por favor, que nos ayude. Aquí ya estamos 15 días con esto. Me fui tomando las fotos al municipio acá, a Quitumbe. Me supieron decir que el viernes ojalá se vayan, porque están ocupados en Agasca. Señorita, señorita, le pedimos muy comedidamente que nos ayude. Yo de mi parte tengo el único aquí, el pedazo de terreno. ¿Y qué hago, señorita? Si se va para abajo mi casa, aquí vivimos toda mi familia. Y le pedimos una ayuda tan grande. Muchísimas gracias. Gracias, vecina. Ahí podemos ver el malestar y también la indignación de nuestros vecinos, pero también su preocupación. Vecino, ayúdame con su nombre y coménteme exactamente dónde está la fuga de agua para que las autoridades competentes, que estoy segura que nos están viendo y nos van a atender, llegan y no se pierdan. Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, señor Rodrigo Galvez. Muy amable a la televisión que ha venido a ayudarnos. Esta calle es la calle L, con la principal vía ducto. Estamos ubicados en el rancho Los Pinos. En esta fuga estamos más o menos unos 15 días. Tenemos tres fugas en la calle, pero esta fuga es la más grande que se nos ha explotado. Y como dicen las vecinas, tenemos los muros, de hecho las casas, entonces nos están humedeciendo ya los muros. Y tenemos miedo que se nos vaya la casa, entonces querrán que nos ayude, por favor. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias, vecino. A usted, como dijo el vecino, son exactamente tres fugas las que se encuentran en esta calle. Esperemos que las tres sean reparadas, pero esta de inmediato, porque ya podemos ver la gran cantidad de agua, sumamente preocupante. Así que, Robert, amigos televidentes, esperamos que la respuesta de las autoridades llegue con prontitud. Esa es la información desde acá, desde el sur de la ciudad. Gracias, Adriana Rojas, hasta con lágrimas en los ojos, ahí nos decía esta vecina. Por favor, hay que tener celeridad y ayudar también en esta parte de la ciudad. Más de esto en el primer noticiero de la comunidad, a las ocho. Y nosotros seguimos informando, ya están identificados los dos cadáveres encontrados colgados en un paso peatonal de Durán. Mientras tanto, el alcalde de ese cantón se reunió con el mando policial de la zona ocho para establecer acciones contra la delincuencia. Los cuerpos colgados desde un paso peatonal constituye un estilo nunca antes visto en el país, pero que refleja el nivel de violencia al que se está llegando en el cantón ferroviario. Ambas víctimas ya fueron identificadas. Se trata de Carlos Alberto Escobar Macías, de 33 años de edad, ecuatoriano de nacimiento, quien no registra antecedentes, y Wilmer Adalberto Santana Parrales, también ecuatoriano. Sí registra un antecedente en el 2015 por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Un video viralizado mostraría lo que podría ser el instante en el cual ejecutan a uno de ellos. Es un efecto que busca atemorizar, atemorizar a todos. Además, la Policía Nacional encontró esta furgoneta abandonada en la cooperativa Vida Nueva. La misma estaría relacionada a este hecho violento. En su interior se levantó 19 soportes de papel conteniendo varios rastros parciales de origen dactilar. Un cartucho percutido, una cuerda color verde-azul, tres fragmentos de cinta adhesiva, varios documentos, una gorra, un bolso y tres mascarillas. En la ciudadela Primavera 2, casi a la misma hora del hallazgo en el paso peatonal, se registró otro hecho violento. Un adulto y un menor de 15 años fueron asesinados producto de disparos que salieron desde un auto oscuro. La policía levantó 72 casquillos de bala en el sitio. Un día después, hasta el municipio del Cantón Durán acudió el comandante de la policía en la zona 8. A su lado también iban el comandante y subcomandante de ese distrito. Con la finalidad de coordinar acciones encaminadas al control de la violencia. Se tiene el ofrecimiento a la construcción de unos UPCs, la instalación de cámaras en sitios estratégicos considerados necesarios por Policía Nacional. Vamos a hacer unos UPCs. El uno aquí en el centro de las cámaras. Ya está aprobado por parte de la Policía Nacional cómo va a hacer los UPCs. Y el otro aquí en la Verguilder, al lado de la Iglesia Católica. El alcalde de Durán señaló que justo un día antes se reportó la pérdida de una de las cámaras de vigilancia instaladas en el sitio donde se produjo el crimen de las dos personas dentro del auto. Aquí está la denuncia. Aquí están las imágenes. De la hora a qué hora fue bajada la cámara nueva. Aquí está la segunda cámara que nos bajaron. En torno a estos hechos se hizo viral un video en el que se puede apreciar a grupos delincuenciales realizando disparos y lanzando pirotecnia desde lo alto del Cerro Las Cabras. La policía asegura que no hay certeza de que esas imágenes sean actuales. Mientras no haya la veracidad del video, no podremos aseverar que ese video es periódico del video de ahí. Informó José Mora. Y el comandante de la policía, general Carlos Cabrera, amplió información sobre los ciudadanos que aparecieron colgados en un puente en Durán. Uno de ellos vinculado al tráfico de drogas. Veamos. El uno había sido detenido en un país fuera del Ecuador. En este caso, Carlos Alberto M. Por traficar droga como mula. Posterior a eso, él regresa al país. En el caso de Wilmer Alberto SP, he reglito un proceso en el año 2015 por delito de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Y se conoce también que él tenía un conocimiento en realizar doble fondos a los contenedores de carga que iban al extranjero. Y en eso se adosaban drogas. Y un macabro hallazgo se realizó en la provincia de Loro. Se trata de una cabeza que estaba en el interior de una mochila. La misma que fue dejada al ingreso del puerto marítimo de la autoridad portuaria. La policía busca el resto del cuerpo y presume que el crimen tendría relación con el decomiso de un cargamento de droga que estaba oculto en contenedores. La mochila fue dejada al frente de la puerta de ingreso de autoridad portuaria de Puerto Bolívar. Según el coronel Cristian Proaño, jefe de policía del distrito Machala, cámaras de videovigilancia ubicadas en el lugar grabaron el momento que fue arrojado el bulto en el sitio. De acuerdo a los videos proporcionados por este puerto, se puede ver que una motocicleta con un ciudadano arroja una mochila. Y posterior a hacer las verificaciones con criminalística, se puede determinar que se trata de un resto humano que en este caso es una cabeza. Personal de criminalística y Dinased tomaron procedimiento fijando indicios. Según la autoridad, la cabeza pertenecería a una persona de sexo masculino de unos 35 años aproximadamente, quien al parecer sería un trabajador portuario. Dinased está trabajando igual con redes sociales, en redes sociales pues hay una persona que comenta que posiblemente sea un trabajador de Gilport. El tétrico hallazgo se da 10 horas después de que agentes antidrogas lograran decomisar 60 paquetes tipo ladrillos de cocaína, que estaban ocultos en paneles de refrigeración de varios contenedores. Se investiga si los casos tendrían relación. Podemos manejar lo que sí es un mensaje, por el trabajo que se viene desarrollando en los diferentes puertos. En Guayaquil también pasó lo mismo y acá no estaríamos alejados a la realidad, que es un mensaje de algún tipo de cártel. Conmoción causó a la ciudadanía este macabro hallazgo, quienes demostraron su preocupación ya que indicaron tienen hijos trabajando al interior del puerto marítimo. Tengo 12 hijos trabajando aquí, ya tengo uno que ya llegó a su casa y falta otro que está en el interior de la autoridad portuaria. La autoridad indicó que no hay denuncias de personas que hayan desaparecido en estos días. Ahora las unidades especializadas tratan de ubicar el cuerpo de la víctima, informó Richard Ceballos. Vamos a Guaranda, ya fue asesinado un hombre de 30 años, del estilo sicariato. Tres impactos de bala acabaron con la vida de este desafortunado ciudadano que se encontraba junto a dos amigos a pocos metros de su vivienda. El cuerpo sin vida de Adrián B., de 30 años de edad, y hacía sobre el frío pavimento de la acera, en la ciudadela Los Trigales, en Guaranda, a pocos metros de su domicilio, donde fue victimado por tres impactos de bala. Tiene algunos orificios de armas de fuego, aparentemente por arma de efecto, y que esto se va descartando con todos los elementos y procedimientos que se van realizando conjuntamente con Fiscalía. El desafortunado habría estado libando con dos amigos. Un sujeto a pie se acercó a preguntar la identidad del hoy fallecido. Fue allí cuando le disparó en la cabeza, pecho y brazo. El gatillero huyó con otra persona, quien lo esperaba, en una motocicleta. A recabar vestigios que permitan identificar y dar con el paradero del responsable de esta infracción penal. Personal de la DINASED Fiscalía y Criminalística realizaron las investigaciones de campo. Aún no hay indicios de los causantes del hecho de sangre. Un hecho que tenemos, la materialidad, nos toca determinar responsabilidad. Y para aquello es necesario recabar todo vestigio, todo elemento de convicción que nos permita establecer quiénes son los autores de este lamentable hecho. El hoy fallecido habría puesto una denuncia en el 2020 por amenaza de muerte, el mismo que fue archivado pocos meses después. Las investigaciones continuarán en torno al primer caso de modalidad de sicariato ocurrido en Guaranda. En Bolívar informó Darwin Altamirano. Integrantes de una familia sufrieron un atentado en el sector al norte de Guayaquil. Producto del ataque, dos personas perdieron la vida y otras dos quedaron heridas. Las víctimas se encontraban cenando en su domicilio, cuando de repente recibieron la inesperada visita de cuatro sicarios, quienes les dispararon a quemarropa. Causando el fallecimiento de dos personas y al momento se encuentran dos personas heridas estables en los centros de salud. Una víctima que es varón y otra que es mujer. De los fallecidos. El ataque se registró cerca de las 22 horas del martes en el sector de Sausas 4, norte de Guayaquil. La policía informó que uno de los fallecidos había salido hace poco de prisión. Efectivamente uno de los heridos tiene tres antecedentes. Uno por robo, otro por asociación ilícita y otro por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización en el año 2021. Tras lograr su cometido, los delincuentes huyeron a bordo de un auto que los esperaba metros más adelante. Aún se desconocen las causas de este doble crimen. Informó Jorge Salazar. Vamos a retornar y le estaremos contando que debido a la reducción de casos COVID-19 en el país, el Coorden Nacional resolvido ampliar el aforo en los escenarios deportivos de los clubes que disputarán la Liga Pro. Estas y otras informaciones, la venimos para contarle.